Muy buenos días, buenos días compañeros, compañeras, buenos días. En información de la Procuraduría de Carpetas de Investigación, seguimos con la misma cifra de las 110 carpetas en la integración y solamente las 37 que siguen en trámite respecto de cobro de rentas. Los albergues, se está trabajando con la estrategia para llegar a la conclusión ya de estos albergues. Hoy tenemos 42 personas pernoctando en los tres albergues que ustedes ya tienen datos, que son los de Hogar CDMX, Casa Popular en MAC y el Deportivo Moctezuma. De cualquier manera, la Secretaría de Desarrollo sigue encargada de realizar ya la depuración y, por supuesto, darle opciones a las personas. No se trata solamente de retirar el albergue, sino cada una de estas acciones tiene que ir acompañada, pues, de un destino, de un mejor sitio para las personas, preferentemente que tengan un lugar donde habitar. Y esta estrategia también la estamos trabajando con el INVI, es un trabajo integral, salud, domicilio, etcétera. Bien, en el DIF tenemos las 145 mil personas que se han alcanzado en la atención derivado de los sismos y apoyos también que se suman a Desarrollo Social en la época de invierno. DIF se suma también con apoyos en las 16 delegaciones, más de 10 mil 260 apoyos. ¿De qué tipo? Cobijas entregadas con el DIF 5 mil, cunas, en algunos casos las cunas CDMX, que nos han pedido y ustedes saben que estas cunas, precisamente lo que están buscando es que los bebés no pasen frío, también tienen este componente térmico, dado que van con la cobija, van con la ropita de bebé. Y donde estamos encontrando precisamente a los bebés que requieren esta atención, lo estamos incorporando con el DIF. Tenemos, como ya lo había yo platicado con ustedes, una serie de eventos que estaremos desahogando, de entrega de créditos, de los créditos rojos, de los créditos del INVI y de los créditos de la Secretaría de Desarrollo Económico. De los tres tipos de créditos, estaremos dando cuenta en los próximos días, incluso en el mismo sábado tendremos un evento programado, como ustedes lo solicitaron. Tendremos evento el sábado para que no perdamos ritmo en el trabajo del día a día. Locatel nos reporta ya mil 786 llamadas, precisamente con el tema de reconstrucción. Tenemos solicitudes varias en todos y cada uno de los rubros. Alerta sísmica de la aplicación CDMX, 911 CDMX, llegamos a 305 mil 921 registros. Tenemos 954 personas más de un día de ayer para hoy. Y pues la verdad queremos otra vez agradecer la confianza a todas las personas que están registrándose y utilizando su aplicación 911 CDMX. Me parece que es la aplicación de 911, y consta que no tenemos tanta publicidad como otras que lo están haciendo, en el impacto que está teniendo en la población. Son 305 mil personas ya están utilizando esta app 911 CDMX. Se activó alerta amarilla por temperaturas entre 4 y 8 grados, entre las 5 y 8 de la mañana, en Álvaro Obregón, Tlagua, Coajimalpa, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras y Milpalta. Vamos a tener estas bajas de temperaturas, se van a seguir presentando. Estamos ya con el frente frío número 22, que va a provocar pues esto, precisamente frío en la noche y al amanecer. Podemos estar con temperaturas mínimas entre 4 o 3 grados de frío, sobre todo en las zonas serranas, es donde más estamos pidiendo a nuestras áreas de patrullaje y monitoreo, para cualquier actuación que se tenga, la emergencia para el frío 56, 58, 11, 11, nuestro teléfono de contacto, la propia aplicación 911, todos y cada uno de los teléfonos que tenemos de contacto, para que precisamente podamos servirles. En esta campaña de Invierno Contigo, la Secretaría de Desarrollo Social ya ha entregado 51 mil 721 cobijas, 8 mil 416 kits de invierno, 164 mil cenas calientes. Llegamos a 7 mil 812 prendas recibidas y entregadas 5 mil 930. Seguimos con esta estrategia que reitero está funcionando, de lo que nos está llegando también a desarrollo social, de donativos, incluso de empleados de gobierno, que están despojándose de algún suéter, de aquel suéter que ya no utilizas, y que están en buen estado, chamarras, que quizá por un incremento en la talla o una disminución en la talla ya no la utilizas, están llegando y estamos también colocando en las diferentes mamparas con esta estrategia. En este lapso hemos trasladado ya a 957 personas en situación de calle a nuestros centros de asistencia. La vacunación de temporada invernal, estamos llegando ya a 941 mil 499 personas, esto es el 75.9, prácticamente el 80 por ciento estamos por alcanzarlo. La cifra a la que hay que llegar es en la meta, un millón 239 mil. Bueno, hoy les quiero platicar varias cosas en adición a lo que veníamos comentando, entre ellas, decirle, informarle a la población, a nuestros adultos mayores, déjenme hacer aquí una pausa para reiterarle, a nuestros adultos mayores, que estamos haciendo ya los ajustes, dado que se ha publicado la unidad de medida, nuestra unidad, la UMA, que será para 2018, esta unidad de medida, nos da la necesaria tarea de ajustar la pensión de nuestros adultos mayores. Entonces, decirle a los 525 mil adultos mayores de la Ciudad de México, que estaban recibiendo 1.132.35.35, que a partir del 1 de febrero estarán recibiendo 1.209 pesos, es decir, esta será la cantidad que se entregará a cada uno de los adultos mayores a partir del 1 de febrero a 525 mil adultos mayores que atiende la Ciudad de México. Viene ya el incremento a partir del 1 de febrero de 1.132, pasamos a 1.209, esta es una dispersión de 103 millones de pesos en el gobierno de la Ciudad de México. Decirles también que estamos trabajando con una empresa que se dedica y que debo decirlo que es totalmente altruista, sin fines de lucro, pues, es ECOCE, hace, estamos trabajando para este tema de las cobijas, para que no se aplique aquello de no jalen, que descobijan, porque luego se queda uno así, ¿verdad? Te jalan la cobija y te dejan sin tapar. Lo importante de esta cobija, no es que yo esté promocionando cobijas ahora o estemos aprovechando, no hay patrocinadores aquí, pero lo que les quiero presentar a ustedes es que esta cobija, de las cuales ya tenemos más de un centenar, se hizo con PET, es una cobija que se realizó con PET, este PET se acopió en los albergues, y lo tiene Desarrollo Social y vamos a estar entregando estas cobijas, yo se las voy a pasar por ahí, ahora que no jalen, que descobijan, pero se las pasamos ahí para que la vean, la verdad es que está de muy buena calidad y es solamente hecha con PET, así que vamos a seguir apoyando esta tarea, vamos a seguir haciendo el acopio, la Secretaría de Desarrollo Social tiene que trabajar en la estrategia conjuntamente con Oficialía Mayor y en el propio gobierno vamos a apoyar para poder tener también esto, pues derivado del PET, ahí lo tienen ustedes, lo que es una cobija que se está trabajando aquí en el gobierno de la Ciudad de México, agradecemos a ECOCE AC por este trabajo que se está realizando y además de José Ramón que les va a platicar, bueno pues, de estos temas, de cómo es que se llega a esta tarea, cuál será la estrategia que sigue con ECOCE, los asuntos de la UMA y algo más que tiene de un anuncio porque hemos dado la instrucción de ya cerrar este compromiso que tenemos de echar a andar todos los comedores comunitarios en la Ciudad de México, el secretario les va a decir cuánto nos faltan y cuándo vamos a tener ya totalmente concluida esta cifra. También está el Contralor porque comenzará a funcionar a partir del mes de febrero, 18 de febrero, Contralor, 19 de febrero, una plataforma en la que derivado de los lineamientos que emitió la Contraloría, todas las obras deberán tener este código QR, el código QR que ustedes están viendo ahí es lo que va a permitir la verificación de obras, es una herramienta tecnológica integrada para vigilancia y control de contratos de obra pública, va a apoyar las labores de fiscalización, se publicó en la Gaceta oficial el 13 de diciembre y a partir del 19 de febrero todos los que estén realizando obras públicas deberán tener este código QR, este código QR permitirá que cualquier persona con su teléfono móvil, con su aplicación que se acerque a donde esté este símbolo que están viendo ustedes ahí, va a conocer porcentaje de avance del proceso de contratación, número de contrato, contratista adjudicado, monto responsable, etcétera. El contralor les dará más detalles de esto, es una nueva aplicación que tendremos aquí en la Ciudad de México, cómo es que se va a trabajar, cómo se va a hacer, cómo estaremos desarrollando esta tarea. Ayer por la noche inauguramos el CETRAM, CETRAM el doctor Galvez en La Palma, como yo les había anunciado, por ahí vi a algunos de nuestros compañeros de la fuente que asistieron, ya vieron cómo se trabajó, la verdad es que ha sido una inversión de 33 millones de pesos y vean la diferencia, este lugar, regresame a la lámina anterior, esta es la lanzadera, es decir, hacia el frente de estos buses está Avenida Revolución, antes estaban estacionados afuera, estaban ocupando hasta dos carriles de Avenida Revolución, ahora los buses tienen esto hacia el interior, adelante, a ver si tenemos algo otra, exactamente, se han marcado perfectamente las áreas peatonales, ha ganado en iluminación, se tienen baños, ya se sabe que tenemos ahí, no tenemos una, tenemos tres palmas, que la verdad es que con más de 500 personas de comercio informal que estaban ahí, pues no se veía ni siquiera la palma, no sabemos por qué la llamaban la palma, tiene estas fuentes secas, tiene vegetación, tiene perfectamente señalados los carriles de circulación para los vehículos y también las áreas peatonales, por lo que creemos que es una recuperación muy importante que durante muchos años, muchos años, se había estado solicitando al gobierno de la Ciudad de México, así que pues ahí lo tienen ustedes. Quiero decirles también que hoy por la madrugada aproximadamente a las 3 de la mañana se realizó un operativo por parte de las autoridades federales, es un operativo donde hay coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, hay un objetivo que será un anuncio que harán las autoridades federales, hay una persona detenida fuera de la Ciudad de México, es un objetivo importante que será anunciado por ellos y operatividad que también se tuvo aquí en la ciudad al filo de las 3 de la mañana por el rumbo de Jardín Valbuena, por ahí estuvo operando el ejército y es un seguimiento importante, es un seguimiento importante que ellos darán cuenta seguramente dentro de algunas horas en el transcurso del día, pero queremos reconocer por supuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional y reconocer también a la propia Procuraduría General de la República por este seguimiento que se ha hecho y que más adelante será informado en cuanto a personas y resultados. Pues miren de lo que platicamos, de lo que platicamos ayer cuatro personas también entraron a un restaurante, se apoderaron de carteras, de teléfonos celulares, cuatro personas y se realizó el aseguramiento, el aseguramiento de tres de estas personas, se les encontraron pues armas, armas de fuego, se aseguró un vehículo y se aseguraron bolsas de marihuana, etcétera, obviamente antecedentes de robo calificado en el 2015, una de estas personas que participó. También en Metrobús tuvimos otra detención, lamentablemente de una femenina, pues mayor, adulta mayor, que tiene ingresos previos por robo calificado, tres también. Pues está ya solicitada también la prisión. Por este caso, puede ser que sea un poquito más difícil, porque aquí no hay violencia, sino es sencillamente una operación de pues de robo, de robo directamente, pero sí la calificativa pues de que sea en transporte público, que fue ahí en Metrobús. Tenemos también otro robo a a Transceute, derivado de la investigación, está relacionado este señor con un homicidio. Y luego tenemos otro que es un robo en la estación Montevideo, también en Metrobús, en donde se habían desapoderado a una persona de su teléfono celular y ya está recuperado el teléfono celular, detenida el señor. Tiene ingresos en 1996, 94, 2006, 2006, 2008, 2012, 2012, 2016, 2016 y 2017. Nada más tiene 10 ingresos por robo, entre robo calificado y robo a Transcente, 10 ingresos de esta persona. Otro grupo que se detuvo ayer en el metro, en este caso fue en el metro, se detuvo a un grupo de cuatro personas, se recuperó el celular que le habían robado a una jovencita, pero pues ahí mismo se otorgó el perdón, entonces pues ahí mismo se fueron estas personas de nueva cuenta al metro, sin embargo no quiero dejar de dar cuenta a ustedes pues de estas detenciones y de la complicación que tenemos en estos casos en donde pues donde hay un perdón inmediato, nos preguntaban porque hubo tres personas que perdieron la vida, dos femeninos sin masculino en Iztacalco en la unidad del Infonavit pero ha sido aclarado con un boletín pues que al parecer es por gas la pérdida de la vida de estas personas, un incendio que tuvimos también en uno de los lugares donde tienen los vehículos la Procuraduría que ya se acreditó que pues es que se incendiaron el pasto y del pasto pasó a los vehículos y es básicamente lo que tenemos el día de hoy en estas en estas tareas los órdenes Bueno, el Procurador me informó que tuvieron esta reunión y que seguirá en contacto con el abogado respecto del procedimiento jurídico no hay nada más es un asunto que queda cerrado respecto de la investigación en el entorno a esta persona pero la exigencia que tengo yo con el Procurador es que tengamos resultados rápidos en la investigación no solamente de este caso sino de los otros casos que tuvimos derivado de estas mujeres que fueron atacadas pues es que vuelvo a repetirlo el punto es como está marcado el procedimiento los agentes empiezan con la investigación hay dos testigos que refieren el retrato hablado hay un testigo más que da las placas de un vehículo las placas llevan a una persona al ver a la persona lo identifican plenamente los dos testigos entonces pues con todo eso se acude al juez de control el juez de control considera que hay elementos suficientes para liberar una orden de aprehensión y continuar con una investigación como sabes este es el nuevo procedimiento en ese inter es donde aparece el hecho de que no puede ser por más que los testigos digan que sí es no puede ser porque físicamente se encontraba en otro lugar vale pregúntate primero en el tema de la presión de los directores ya hay posibilidad de haber un plan de aumentar el número de los directores que van a aumentar los directores y la más y en el tema de la detención ya se conoce que es una persona apagada en el coche y supuestamente es un testor de el ojo que era la gente de la banda de la placa ¿qué significa la información para la ciudad de México si lo que se podría asegurar si está en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad nosotros nosotros reiteramos nuestro reconocimiento el reconocimiento por la operatividad el reconocimiento por la coordinación y además la profundidad a la investigación porque como ustedes deben saber pues no fue detenido en la ciudad de México sino fue detenido fuera de la ciudad de México y eso de lo que habla es de un seguimiento del asunto es un seguimiento importante de un objetivo que se consideraba relevante así que yo sí lo veo y esto bueno pues habrá que seguir trabajando como yo les dije desde un principio no eran los únicos objetivos que tenemos sino sigue habiendo objetivos todavía por detener de la pensión ahora le voy a dejar al secretario que les profundice no tenemos en este momento un plan específico como saben ustedes estamos haciendo ajustes económicos destinados mayormente a la reconstrucción pero bueno lo que sí me interesaba mucho que nuestros adultos mayores supieran es que ya está este incremento que es un beneficio directo para ellos y que el gobierno tiene el respaldo económico para enfrentar el incremento porque pues ahí estaría el problema de que tuviéramos el incremento y no tuviéramos los recursos para enfrentar el incremento primero de febrero a partir del primero de febrero no lo tenemos retroactivo se aplica a partir o sea a partir del primero de febrero no lo tenemos no lo tenemos no lo tenemos no lo tenemos que hacer la información que está en la parte de que la gente se va a ver que la gente se va a ver en el momento en el momento Bueno, ahora le dejo al contralor, pero primero lo que te quiero decir es, las carpetas de investigación están abiertas, tanto para las personas que dijeron ser los responsables, quienes se asumieron como responsables, como de las personas que derivan de la investigación. O sea, nosotros no vamos pues a detenernos solamente en quienes se asumen, sino de todo lo que se está investigando. Y este resultado, yo les reitero, vamos a tener pronto resultados de esto, no vamos a tardarnos mucho, vamos a tener pronto resultados. Si van a tener un evento en Coyoacán, yo espero que se haya seguido el protocolo, que tengamos nosotros comunicación, que la delegación tenga comunicación. Y pues le voy a decir al secretario de Seguridad, que tal cual como quedó con la precandidata, pues que tenga comunicación telefónica para ver si considera que se requiera alguna mayor presencia. Porque si nosotros enviamos una presencia sobrada de policía, de lo que nos van a acusar es que estamos impidiendo una realización política del evento. Entonces, en la medida en que ahí se requiera, cualquier persona sabe que si vulnera la ley, que si rompe con el orden jurídico, va a tener consecuencias, como lo vamos a ver muy pronto. Es a partir de que se tenga la nueva unidad. Hola. Hablando sobre la cuestión del presupuesto, en la sociedad legislativa, se acuerda a una vuelta, pero si sumamos todas las observaciones, en la institución pública, en la sociedad, no nos dan... Preguntarle, ¿por qué no se quedaron en parte de este dinero? ¿Cómo va a haber sido ese error en la cesta de Jesús? Mira, yo lo único que advierto que se acerca a la cifra que tienen ustedes en su nota, es el fondo de reconstrucción, es el artículo 14. Yo creo que si le buscan por ahí, ahí debe estar. Pero eso no tiene que etiquetarse, hay que recordarlo. Eso es algo que va a ir aplicándose conforme se requiera. Entonces, no es algo que tenga que venir etiquetado. ¿Para todo la reconstrucción no es tomar el dominio? Sí, pero esa parte, esa partida, esa cifra que me estás diciendo, me parece a mí que puede estar por ahí, por el artículo 14. No lo puedo afirmar yo, es una cuestión de la Asamblea, pero lo más cercano a la cifra que ustedes manejaron es eso. Y la razón es clarísima, porque en esa partida, en ese rubro y con esa cantidad, no es un etiquetado previo. Es por ejemplo, pues lo que se vaya a requerir en el INVI, es lo que se vaya a requerir, no sé, o sea, son varios conceptos. ¿Y por ejemplo, eso va a ser donde está la Secretaría de Finanzas o cómo? Eso va a ser… hay un procedimiento, hay que recordar que ahí se estableció un procedimiento. Si, por ejemplo, se requieren hoy 500 millones para hacer pavimentación, se tiene que ir a la Asamblea, la Asamblea tiene que hacer una verificación, lo tiene que autorizar y se ejerce. Físicamente está en el presupuesto, así es, físicamente está en el presupuesto, pero hay una normatividad muy clara que exige que tendrías que ir a la Asamblea a corroborar de qué se trata. O sea, no es que esté perdido. Creo yo que debe ser por ahí. ¿Hola? Sí, está trabajando en varios… frentes para tener los tramos completos. Ya vieron ustedes cómo van a ser los paraderos, ya vieron estas unidades, están haciendo algunos recorridos de prueba y pronto estaremos ya listos para arrancar. Se está trabajando en varios frentes para poder tener cuanto antes todos los implementos para que pueda funcionar la línea 7. La fecha aproximada, pues le voy a pedir a Comunicación Social que con obras te dé una fecha tentativa de cuándo estarán terminando. Y la otra parte, pues es directamente de la Procuraduría. Yo lo que le he exigido a la Procuraduría es resultados y a mí me tienen que dar resultados. ¿Cómo están en las investigaciones o por dónde van? Bueno, entiendo el sigilo de la investigación, pero yo espero que los tengan pronto estos resultados. no, en estos casos ninguno está cerrado. Hola. 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 Se tienen los descuentos que ya están incluso en medios de comunicación, los descuentos para enero, los descuentos para febrero. Voy a pedirle al Secretario de Finanzas que venga con ustedes para platicarlo. y obviamente en el predial, pues lo único que se tienen son los ajustes que conforme a Código Fiscal se prevén. No hay nada extraordinario. Lo extraordinario ahí, digamos, que serán estos descuentos de 100% que se harán para los temas de reconstrucción y, bueno, pues sostenemos los descuentos también por pronto pago de enero y febrero. ¿Y qué es lo que se han hecho en el pago de enero y febrero? ¿Qué es lo que se han hecho en el pago de enero y febrero? ¿Qué es lo que se han hecho en el pago de enero y febrero? Esas solamente son escaladas que puede haber cuando, conforme a la inflación, el valor catastral pueda pasar de un nivel a otro. Si tú tienes un nivel catastral muy bajo, pero con la actualización del valor de tu vivienda, de tu patrimonio, pasas a otro nivel de evaluación, solamente. Pero pues eso sucede cada periodo de años, que le voy a pedir al secretario que les explique más o menos el movimiento actuarial que se tiene con eso. La situación en Tláhuac, nosotros no quitamos el dedo de arreglado. Como les decía, tenemos todavía algunos otros objetivos que se siguen trabajando. Seguimos trabajando con las autoridades federales, algunos de ellos, porque como estos casos, pues no son en la ciudad solamente donde se tienen que buscar. ¿Qué es lo que se han hecho en el pago de enero y que se han hecho en el pago de enero y que se han hecho en el pago de enero? ¿No son en el pago de enero y que se han hecho en el pago de enero? ¿No son en el pago de enero y que se han hecho en el pago de enero? ¿No son en el pago de enero y que se han hecho en el pago de enero? ¿Habrá los ojos, pues no son en la pago de enero? Pues ustedes lo están viendo, por eso yo les estoy informando, para que ustedes estén enterados de todas esas tareas. El exhorto lo hacemos nosotros a la Cámara de Diputados, que ya publican la ley de armas. Pues vamos a cumplir un año, verdaderamente, alguien debería dar una explicación, un año, en febrero cumplimos un año con una ley que tienen ahí congelada. Pues por eso tenemos estas detenciones, como ustedes lo están viendo. Aquí hay, nada más en este caso tenemos dos detenciones, en Metrobús, pero vas a ver, vamos a ver, démosle seguimiento a estos dos casos y veamos cuándo vuelven a estar en la calle. Pues mira, la Ciudad de México cuando tiene algún tema lo hace público, nosotros cualquier retraso que tuviéramos o cualquier desajuste en el tema presupuestal, ustedes lo conocerán o lo conocen, cuando yo lo he dicho y lo que es conocido, pues imagínate, Chihuahua, todo lo que ha dicho por 700 millones, a la Ciudad de México le quitaron más de 2 mil del fondo de capitalidad, nada más vean ustedes sus cuentas. Nosotros teníamos ya 4 mil millones en el fondo de capitalidad, entonces, si tú sumas el fondo de capitalidad, más lo que se tenía en el país, más lo que se tenía en agua, la afectación para la Ciudad de México es de más de 2 mil millones. Pues ahí, ahí hagan sus cuentas, verás. No te quiero decir con los proyectos autorizados de Metro, porque entonces ya estamos hablando de miles, de millones, ¿no? Bueno, siempre hay recursos que se retrasan y que tienen que ser reprogramados, pero ese es un trabajo que también tenemos que hacer las entidades. Yo cuando, o cuando es un tema que pueda ser achacado al propio gobierno, o que no fuimos rápidos, o que no hicimos la tramitología que era indispensable, por más que sea, pues, una pesadilla burocrática en muchos de los casos, que eso es una pesadilla burocrática, pues cuando haya algo que nosotros advirtamos que es con dolo, así lo diremos, mientras tanto, yo lo dejaría ahí, donde sí vimos una afectación directa a la Ciudad de México, fondo de capitalidad, y obviamente en el tema del agua, que eso yo lo fui y lo dije a la Cámara, ahí lo dije a la Cámara, la afectación de qué tamaño sería si no se reorientaba. Nadie dijo nada y nadie reorientó, no lo reorientaron. Incluso lo fui a platicar con el frente. Entonces, bueno, pues ahí lo tienes. Nosotros vamos a estar trabajando ahora con este presupuesto que tenemos y esperamos, pues, que los recursos lleguen a tiempo. Ahora el problema y el seguimiento que debiéramos hacer es de cuándo llegan los recursos. Hoy estás a 11 de enero, podemos garantizar que antes de abril no estarán llegando los recursos. Entonces, quiere decir que pasas enero, febrero, marzo y abril, pues sin soporte presupuestal más que documental, ¿no? Entonces, esa sí es una problemática. Ojalá que esta práctica se pueda mejorar. Por eso les hablo del gobierno de coalición, por eso el gobierno de coalición, porque si no, va a seguir siendo igual, va a seguir siendo igual. O sea, a lo que nos van a llevar es a lo mismo. Hoy se está quejando Chihuahua, ya nos quejamos nosotros, así se van a quejar todos. Entonces, revisen cuánto les dieron para la parte de las zonas económicas especiales, que tanta publicidad se hace. Y van a ver, creo que de nueva cuenta viene en cero, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer proyectos si tienes cero presupuesto? Es importantísimo que haya un cambio de régimen en nuestro país. Les vuelvo a reiterar, no dicho solo por mí. Ayer estaba leyendo algo de Diego Valadez también, y ahí tenemos plenamente esta coincidencia en alguna de las notas que habla del presidencialismo que se vive, que es lo más cercano a la monarquía, como yo se los platiqué. O sea, esa evolución en el Estado del rey, del soberano, pues derivó en los controles que se fueron matizando, pero México nunca dio ese paso para tener un control mayor, sino lo dejó en el ejercicio soberano de un presidente. Y hoy es el momento de poder dar ese paso y poder ir más allá, pues con un presidencialismo distinto. Lo que es un gobierno de coalición, verdaderamente espero que se pueda concretar esto para que no estemos en estos dimes y diretes. Cuando ustedes, ustedes revísenlo, cuando se cambió la fórmula de reasignación de toda la Bolsa Federal, los estados que sufrieron la mayor afectación fue Tabasco y la Ciudad de México. Ese cambio de fórmula, ese cambio de fórmula lo hicieron actores que posteriormente pues iban a encontrar en tareas propias de gobierno. Pero, pues no se ha recompuesto, porque la ley de coordinación fiscal siempre se tiene mucho miedo de abrirla a la discusión. Véanlo, históricamente para que se abra la ley de coordinación fiscal es dificilísimo. Todos los estados tendrían un argumento válido. Tabasco por ser productor de petróleo, los estados del norte por la producción ganadera, los estados del Pacífico también con la producción alimentaria, el sureste. Es decir, yo creo que sí se tiene que revisar y se tiene que devolver mucho más equitativo esta tarea económica. Gracias. ¿Me preguntas o me…? A ver, mira, yo no voy a entrar de nueva cuenta en esta polémica, la información ahí está, las autoridades federales les van a informar. Felicito a las autoridades federales por esta detención. Vamos a combatir con toda fuerza a cualquier forma de criminalidad que se presente en la ciudad. Que no tengan ninguna duda, seguimos con los trabajos de coordinación. Voy a seguir con trabajos de coordinación con las autoridades federales, porque el resultado es muy positivo. Entonces, donde tengamos que hacer estos contactos, la Ciudad de México no puede estar realizando conductas extraterritoriales. Ayer les puse un caso clarísimo de este jovencito, de este menor que se llevaron a una ciudad del norte del país, en donde si nosotros nos hubiéramos aferrado a realizarlo solos, pues quizá no hubiéramos llegado a tiempo. En contrapartida, lo hicimos con la Policía Federal y tuvimos una actuación efectiva. Entonces, ahí donde la Ciudad de México se tiene que coordinar, así lo va a seguir haciendo. Así que, este operativo lo realizó el Ejército y nosotros felicitamos por esta tarea y esta labor que se haya realizado así. Y tener además esta comunicación, que eso es algo que siempre hemos buscado. Desde que estaba yo en la Procuraduría, siempre el punto fue que tuviéramos solamente coordinación. Pero la tarea que hicieron fuera de la Ciudad de México, pues me parece que es donde queda claro que sí hay un interés en el seguimiento de un asunto. Porque lo de menos es dejarlo ahí archivado, pero es un seguimiento que se hace a un objetivo para llegar a su detención. Así que, por eso los reiteramos en la felicitación. Muchas gracias, buen día.